Ya no me acuerdo cómo empezamos esto, pero empezó con, ah, con Bersuite, con el Día de la Tradición. Hemos desfilado por absolutamente todos los estilos en el día de hoy. Y vamos a desfilar por dos estilos muy distintos el día domingo, cuando se ve el debate presidencial entre las dos fuerzas que han quedado para definirse y para hablar de eso. Cambiamos de cortina y saludamos al licenciado Bernardo Sánchez Alén, más conocido como El Verdi. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Verdi? Buen día, bienvenido. Buen día, buen día, bien, contento. Ya te lo he preguntado seguramente, pero no recuerdo, ¿de qué barrio sos? ¿Sos de capital de toda la vida, de acá, de La Rioja? Sí, sí, toda la vida. En la Copia Poy y Rosero Ibera Peñalosa, a una cuadra del EP1. Bien, 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 centro. Centro. Centro, centro. No tiene barrio, este jugaba a la bolita sobre el asfalto. No, no, no. Bien, pará, pero es la mejor, yo siempre, yo suelo estacionar mucho por ahí, la mejor zona para vivir en el centro. Sí, porque tiene estacionamiento, está tranquilo. No, no es centro, es como el centro que no es centro, digamos, parece, es como un pequeño barrio chiquitito dentro del centro. Sí, sí. Que no te enteras ni siquiera qué está pasando alrededor. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, como decíamos, ¿no? Como hacíamos la presentación. Por fin, por fin estamos llegando a este larguísimo, eterno año electoral. Que lo hablamos fuera de aire un poquitito. El año electoral al ser tan grande, tan amplio, con los desdoblamientos encima, si le sumamos, que hubo, hubo elecciones todo el año. Y genera un montón de cosas. Primeramente que no te hagas gestión prácticamente durante un año, porque es un año entero de campaña. Pero por fin ya estamos en la recta final. Debate el próximo día domingo, elecciones el otro día domingo. ¿Y qué podemos avizorar? ¿Qué podemos analizar sobre esto? Bueno, en esta semana se han dado algunos factores cruciales y otros que tenemos que observar, aparte del debate que lo vamos a tocar con detenimiento. Nosotros en la columna veníamos diciendo lo siguiente. Por un lado, de que los apoyos en esto de la teoría de los juegos, los juegos de suma cero, en donde decíamos que no hace falta apoyar a un candidato, sino la quita de votos al ser dos candidatos, le da un positivo al otro. Entonces, las fuerzas políticas para mantener su neutralidad no iban a ponerse a favor de alguien, sino que iban a ponerse en contra de él. Y eso lo estábamos viendo, pero con una sorpresa, porque la verdad, creo que lo tenemos que tocar, me causó sorpresa. Los gobernadores, los intendentes, que han salido a expresarse esta semana, de una manera contundente para mi punto de vista. Y un poco van abriendo el paraguas de hacia dónde van tendiendo su electorado. Faltan, o sea, analicemos quiénes se han expresado, porque la clave está en los gobernadores. ¿Por qué la clave está en los gobernadores? Hay dos, hay dos sobre todo que creo que pueden llegar a definir la elección. Además, sabemos que es una elección en la cual hay una gran masa de votantes que no tiene su candidato inicial, y la primera opción es no ir a votar. Para ello ya cansado, año largo, fin de largo, entonces hace falta un empujón. Un empujón ya sea con el aparato provincial de cualquier provincia político o meterle vitamina en los medios de comunicación. Si un gobernador enfríe en su provincia la elección, puede tener como consecuencia que no vayan a votar. Entonces, creo que es determinante para analizar este punto, independientemente que el otro punto son los dos candidatos en sí, que ya lo vamos a tocar con el debate. ¿Quiénes se expresaron? Y hay gobernadores que salieron ya con los tapones de punta, fuertísimo. Morales fue uno. Morales de Jujuy, presidente del Partido Radical, dijo que si Mila y Gana no va a poder pagar los sueldos, por lo menos hasta abril. Que no va a poder pagar los sueldos. Una carta que no se había utilizado todavía. Creo que bien utilizada por Morales, voy a decirlo, porque no va a dejar que esto se deteriore con el tiempo. El típico todo pasa, una noticia tapa a otra. Lo dice muy encima de las elecciones. Y el análisis, si bien es catastrófico, pero tiene mucho de realidad, porque si no hay distribución, si no hay distribución justa de la riqueza, lo que hablábamos también con el licenciado Marangoni, recién, previo a lo que va a ser la charla que va a dar, la conferencia que va a dar esta tarde aquí en el 17 de octubre, si no hay una distribución justa de la riqueza nacional, si cada uno se sustenta, cada provincia, con el PBI que genera, obviamente que no va a poder. A La Rioja no le van a dar los números, por ejemplo. Entonces, a ver, razones técnicas tiene para decir lo que dijo. Fuerte carta. Una es la de Morales. Morales con esa carta fuerte que trae como consecuencia. Es cierto, además es cierto. Yo no digo porque es cierto, porque después sale Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, diciendo que mi ley ha expresado que lo que es el pacto fiscal, lo que es la coparticipación federal, que la van a empezar a dejar en suspenso. Que no se tienen que las provincias, que creer que la nación está obligada a darle ciertos aportes para mantenerla. O sea, si no hay una distribución equitativa o razonable, que es otro punto para hablar también bastante profundo, obvio es que las provincias no van a poder afrontar. O sea, es una realidad. Si no se distribuyen los ingresos como se viene estipulando, ninguna provincia va a poder pagar los sueldos. O sea, lo estatal queda de lado. Es un vacío y lo han salido. Es más, el gobernador de Tucumán salió a decir que la gente tiene que saber que no va a haber plata ni para los patrulleros. El tema de seguridad va a ser un punto importante, porque si yo no tengo plata para el combustible, no puedo patrullar. O sea, han ido a fondo. En medio de todo esto, y con ese concepto, no lo dijeron, no lo utilizaron en el concepto, pero lo de Schiaretti es muy fuerte en dos ocasiones en esta semana también, con las expresiones que tuvo en contra de masa. Bueno, una provincia que tranquilamente podría sustentarse sola también, ¿no? Como Córdoba, en la que, no sé si a Córdoba le viene de distribución menos de lo que genera. No tengo ese número. Ellos dicen que sí, o sea, lo que es Córdoba, lo que es Santa Fe, lo que es Mendoza, se sienten un poco tocados por el reparto impositivo. Pero ahí está otra clave. Digo, hagamos el mapa. Todo el norte, radicales y peronistas, ya se han expresado con contundencia a los gobernadores en el famoso El que avisa no traiciona, que está bien. Le han dicho a su población, si esto sucede, después no vengan contra mí, que soy el principal referente político. Abren un paraguas que es cierto. Ahora bien, hay que ver las cartas que se juegan Córdoba, Santa Fe y Mendoza en esta semana con contundencia. Yo veo que Schiaretti no está yendo del todo en contra de Millet, sino todavía no lo veo con una posición totalmente fuerte, pero hay que observarlo porque van a jugar una carta. Hay una cuestión, creo que fundamental, que se está dando en Córdoba. Una, esta posición de Schiaretti, la no posición, jugando con su poder, si querés. Chargiora que va en la línea de Schiaretti, entonces yo no sé a qué punto tanto lleva Chargiora. Yo creo que es más Schiaretti que Chargiora. Chargiora tendrá que construirse, digamos, como gran figura todavía. Y hay una cuestión en Córdoba que me ha llamado la atención, principalmente en los últimos días, que son los intendentes de Córdoba. ¿Cómo pueden jugar los intendentes? Ya jugar al más chiquitito, digamos. Si bien se va jugando provincia por provincia, jugar departamento por departamento. Una provincia como Córdoba creo que es fundamental, si no lo pudiste convencer a Schiaretti, ir. Y sé que tuve una reunión quintela con muchos intendentes de Córdoba esta semana. Algo que lo pone a Quintela también como un factor decisivo en el trabajo de hormigas, si se quiere, en el puerta a puerta para las próximas elecciones. Decir, no puedo con el gobernador, vamos con los departamentos. Creo que es buena incluso, es muy buena la técnica. Es acertado. Recordemos que Quintela ha sido el primero, el gobernador Quintela, en salir a decir que si ganaba mil ahí el renunciado porque no iba a ser él la variante de ajuste a la gente o no quería estar a cargo de un Estado que no daba soluciones. Y ahora están jugando esa ficha. Exactamente. Acá, para que sepamos, antes del 19 de noviembre se van a sentar con las principales autoridades, todos. O sea, gobernadores, intendentes, se van a sentar con los dos candidatos y una posición van a tomar. Es muy difícil que todos se hagan para atrás y digan, acá no juego. Está bien la carta jugada si no han salido los gobernadores que salgan los intendentes y lo van a hacer. Por eso hay que prestarle atención. Fue un pedido también, ¿no? Por parte de Mase y del partido y del peronismo, de esto de salir, porque no han salido. O sea, fue como la crítica que se hizo en la autocrítica de no recorrer. O sea, no recorrer a esto, como decía Andrés, a los más chiquitos, capaz, que te pueden sumar y te pueden sumar un montón y también a la gente. O sea, porque fueron campañas como muy tranquilas. Esto que estábamos acostumbrados de que salen a la calle, que el acto multitudinario, que el escuchar a la gente, al vecino, que quiere, no lo hicieron. No lo hicieron. Bueno, el pedido fue, bueno, salgan, busquen el voto. O sea, si no lo hicimos hasta el momento, hay que hacerlo, no hay otra. Igual a Córdoba tenía que ir una figura de afuera, porque no tiene una figura el masismo o el kirchnerismo, si se quiere. Claro, claro. O el oficialismo, vamos a redondearlo ahí para que quede más claro. Una figura grande en Córdoba. Entonces, por eso, Quintela es quien toma esa aposta, quien se hace cargo. A la hija de la Sota también se lo vio con masa en una foto. Claro. También es lo que venía afirmando que se está buscando. Porque la Sota era del Frente Renovador. Claro. Era competiendo internas con masa, tenía una cercanía muy grande. Por eso digo. Entonces, el panorama para observar, primera clave electoral para ver cómo se comienza. Y después hay un tema muy interesante que ese no viene a la columna, pero lo podríamos tocar tranquilamente. Porque se refluta una vieja idea en esto del liberalismo, en esto de que nos trae mi ley, de que no debe haber, hay una centralización estatal y los impuestos no deben ir desde el centro hacia las provincias, sino que se tienen que las provincias autoabastecer. Pero volvemos a lo mismo. Retrocedemos 200 años cuando esta idea la trajo Yivadavia, dijo que no le iba a dar el poder central a las provincias, pero a su vez Yivadavia dijo que la explotación minera era parte o era jurisdicción nacional. Digo, ¿por qué traigo esto? Porque ahí es donde sale Facundo Quiroga a decir, no, la explotación del Famatina es jurisdicción del gobierno de la provincia, no, es jurisdicción de la nación. Y eso trae como consecuencia la lucha de unitarios y federales que durante más de 20, 30, 30, 40 años estuvieron en una guerra civil. Digo, volvemos a una, a tocar algunos conceptos que estaría bueno que en algún momento los debatamos desde el punto de vista económico porque a la Rioja se le dice que es inviable pero si la Rioja quiere hacer un acuerdo minero en materia internacional no lo puede hacer. No podemos hacer acuerdos internacionales sin el Congreso de la Nación ni el Presidente. No podemos explotar nuestros recursos naturales sin la aprobación de minería de la Nación. Entonces, estamos en un federalismo que no es federalismo. Un federalismo verdadero como es en Estados Unidos el Estado... Yo me tengo que autosustentar soy dueño de mi tierra y si yo quiero vender mi litio no me deje el 3% de regalía. A mí dame todo lo que me queda. Si yo quiero hacer un acuerdo con China para que China o Rusia venga y ponga una base de investigación y invitarlo lo puedo hacer. Claro, que sea directo ese acuerdo. No tenga tantos peros y pasar por tantos lados. Cuando te conviene somos nosotros cuando te conviene somos todos. Si yo quiero que no haya IVA en la provincia de la Rioja porque quiero que la... y no lo pongo, no. Bueno, ese es el problema principal que tenemos normas del centralismo gubernamental que no te permiten desarrollarte y después en esas diferencias que favorecen a todas las localidades portuarias porque nadie en un sano juicio prefiere abrir una fábrica cuando la materia prima entra por el puerto de Buenos Aires y sale por el puerto de Buenos Aires esas asimetrías hacen que se concentre en la ciudad alrededor del puerto y después te compensan con uno u otro recursos que ahora encima son cuestionados. Por eso digo hay una discusión de fondo también interesante que debe darse de una vez por todas como país. Volviendo al tema nuestro sin irnos tanto de la columna la primera clave veamos como atención como juegan los gobernadores en este voto a voto porque va a ser voto a voto la elección y la otra clave es el debate el debate si bien despertó un interés creo que ahora va a estar también en la vidriera me parece y me parece que va a ser un momento importante porque hemos visto spots de campañas de ambos candidatos muchos spots diferentes sobre todo el Millet que está moderado que ya no habla del anti kirchnerismo sino de la continuidad o no continuidad porque ya le han dicho che la gente no lo asocia más a mucho con el kirchnerismo bueno hablemos de continuidad o no continuidad pero se lo ha visto moderado como decíamos como aquellas campañas de la yuga que decía que iba a ser una cosa cuando pensaba otra me parece que el debate es el momento para analizar la realidad de los candidatos entonces me parece que por acá va a pasar el debate por un Millet que va a tratar de decir ellos son la continuidad de todo lo que está mal y un Masa que va a tratar de decir el salto al vacío no sé cómo lo ven ustedes yo coincido yo coincido con vos me parece que va a ir por ese lado igual también me parece que estos debates van a estar este debate va a estar más que interesante porque bueno tenés esto de también poder interrumpir y ahí se van a ver realmente los otros debates fueron como muy correctos dentro de todo como bueno digo esto listo corto y después el otro ahora es como que me toca te toca claro ahora es como bueno van a poder intervenir lo manifiestan siempre en el marco del respeto pero bueno ahí es como que vamos a verlo un frente a frente un cara a cara algunas diferencias creo no se puede leer no se puede leer y eso mi ley había pedido que se pueda leer porque quería presentar placas filminas no sé qué quería hacer exactamente no se puede no se puede leer pueden caminar pueden caminar pueden moverse claro por eso me parece que va a ser más interesante eso creo que es un punto muy estaban muy atentos la otra vez estaban muy duros en su lugar tratando de mirar a la cámara de no hacer gestos por eso era como muy correcto muy para tele para mí es moverse un montón moverse ya descoloco un montón economía educación y salud perdón relación exterior producción y trabajo seguridad y derechos humanos y convivencia democrática son los ejes temáticos que va a tener el debate para este próximo día la duración estimada más o menos del debate cuánto dos horas dos horas sí empieza las 21 horas y creen que va a terminar tipo 23 va a hablar 6 minutos cada uno sobre cada tema pueden extenderse dos minutos hasta dos es un montonazo dos minutos es un montonazo que se va a poder hablar Verdi dentro de lo poco nuevo que se puede analizar creo que lo hablamos entre vos y yo fuera de aire la semana pasada tiene que ver con las encuestas de cómo estaban dando y la daban salvo una todas las daban por encima a Milley y Milley dijo esta semana que salió a protestar él de las encuestas salió Milley a decir que estaban presentando encuestas adulteradas que lo daban a él como ganador para despertar el interés de la población y que digan no evitemos que gane Milley y que vayan a votar a masa o sea estaba está planteando con que la gente lo hizo ganar a masa porque vio que ganó Milley en la primera vuelta es rarísimo como el planteo pero pareciera que esta este algoritmo que planteó Milley esta máxima que planteó Milley ese efecto o sea no digo que se haya adulterado sino que si genera ese efecto porque hoy estaba escuchando que las últimas encuestas están dando la mayoría por encima a masa o sea como que hubo un despertar en la última semana de despertar a masa vieron que ganaba Milley y dijeron el que estaba indeciso dijo no mejor lo voto a masa porque parece que te está por ganar igualmente los sondeos están muy parejos en un empate técnico porque creo que la diferencia es un más 4% más menos 4% 3% que en las encuestas entonces se estaría dando es una incógnita total como decís vos voto a voto voto a voto pero ya no la tendencia no lo marca a Milley ahora lo marca a masa pero como esto es semana a semana van cambiando y el trabajo de los gobernadores los intendentes y todo aquello tiene tanta tanta cosita fina hace que que sea cambiante entonces no sabemos qué va a pasar no tenemos idea te preguntamos como analista es fundamental el debate y los próximos días que quedan hasta el día miércoles jueves cuando se cierre la campaña en esta campaña yo creo que sí yo era una de las personas que en los debates de las elecciones anteriores decía que no movían tanto en esta creo que sí además bien lo analizaste hoy la encuesta no nos dicen nada todo descuento tiene un margen de error del 3% del 2% que puede ser 3% para arriba uno y 3% para abajo otro o sea hasta un 6% puede tener de diferencia y estamos hablando de una elección que no se despega ningún candidato más de 3 puntos o 4 en las encuestas ya no nos dicen nada segundo si esas encuestas son ciertas hay que ver si ese día la persona va a votar que tampoco en este sentido por eso creo que hoy por hoy estamos en pequeños detalles que respondiendo a tu pregunta van a girar en torno el debate va a ser importante importante sobre todo porque hay mucho voto que no está decidido aún no es poco por ahí cuando llegan las fuerzas a una segunda vuelta no tienen entre las dos fuerzas generalmente suelen sacar el 90 ahora es una tercera parte que no tiene definido su voto es importante segundo lo que decíamos nosotros la repercusión post debate también va a ser muy importante cómo se juegan las redes sociales cómo se presentan las diferencias que se han dado y tercero hay algo que también por ahí pasamos por alto más allá de los gobernadores han empezado a salir sectores principalmente económicos nacionales e internacionales porque me ha sorprendido también la expresión de economistas internacionales en poner en alerta lo nefasto que sería para Argentina si se si se ponen estas medidas económicas que propone Javier Mila y me ha sorprendido porque yo creía que los economistas iban a hacer medianamente lo que podían llegar a apoyar no lo han hecho en Argentina más de 100 economistas lo han expresado no lo han hecho los medios internacionales que siguen expresando su preocupación y muchos medios brasileños económicos que por ahí eran de derecha que no les caía mal un candidato ultraderecha ante las declaraciones en contra de Lula da Silva por parte de Milley ahora reciente y expresar que no quiere comercializar de manera directa con Brasil también han empezado a ponerse en alerta y decir que puede ser puede traer problemas para la economía brasileña digo es una ficha que también vamos a ver si implica modificar el voto del electorado no lo sé pero pero también van a empezar a jugar en su influencia con los periódicos con los medios de comunicación esos detalles son los que nos van a ir llevando a la clave de quien va a ganar el 19 vamos a adelantar seguramente la semana que viene nos agarra en veda nuevamente la próxima columna porque ya la otra semana votamos así que vamos a estar analizando como se va yo voy a adelantar el resultado la semana que viene bueno bueno pero ahí ya jugamos algo ahí juguemos ahí ya juguemos algo los sanguchitos y la gaseosa por lo menos gracias Verdi gracias Verdi como siempre muchas gracias separamos cortísimo 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 y ya venimos porque tenemos todavía más información y ya nos despedimos la audiencia la audiencia se renueva así que te hablamos a vos oyente nuevo